en la corte de Brooklyn, en Nueva York. La juez aceptó que la justicia de Estados Unidos retirara las acusaciones contra el general Salvador Cienfuegos. Terminó así la historia, la pesadilla en territorio estadounidense del ex secretario de la defensa nacional. Ni narcotráfico ni lavado de dinero. La juez Carol Amon firmó la orden para retirarle las acusaciones luego de una audiencia de 20 minutos de duración. El encargado de presentar a la juez las razones del desistimiento fue Seth Ducharme, el fiscal de más alto rango en Brooklyn y personaje muy cercano a William Barr, fiscal general de Estados Unidos. Ducharme explicó que no hay duda de que la acusación en contra de Cienfuegos fue sólida, pero se equilibró el interés entre enjuiciarlo contra el interés de la relación de Estados Unidos con México. La juez preguntó si liberar al general Cienfuegos venía de los más altos niveles del departamento de justicia. Ducharme contestó sin titubear, del propio fiscal general de Estados Unidos, William Barr. Entonces, la jueza se dirigió al todavía acusado Cienfuegos y le hizo una, dos, tres, ocho preguntas consecutivas con la intención de saber si entendía lo que estaba sucediendo. ¿El acuerdo se tradujo para usted? ¿Lo discutió con sus abogados? ¿Saldrá de Estados Unidos de manera voluntaria? ¿Salvador Cienfuegos como militar que es? Contestó a todo con un lacónico, sí señora, para después jurar de haber dicho la verdad. Así terminó la audiencia, con un caso descartado, un acuerdo binacional exitoso y un general en libertad. Él dijo que gracias y cuando está en México, después de estar con su familia y comer algo sabroso y dormir, él va a llamarme para que podamos discutir nuestro plan para el futuro. Eso fue la mañana en Nueva York, luego el general voló a México y ya está, ya está en territorio nacional. Marco, buenas noches, ¿a qué hora y cómo llegó el general? Sí, le llegó a las seis de la tarde con 40 minutos al hangar de la Fiscalía General de la República en el aeropuerto de Toluca. Estuvo solo 32 minutos en el lugar antes de que pudiera salir. ¿Qué fue lo que sucedió? Llegó en un vuelo procedente a Nueva Jersey, en un avión del gobierno de Estados Unidos, lo revisaron médicamente, estuvo bien, llegó con traje oscuro y corbata negra, seguramente la misma vestimenta que utilizó en la audiencia, por lo que supimos, y ahí se le notificó formalmente que hay una investigación en su contra. Eso fue lo que sucedió, a las siete de la noche, con 12 minutos, el general Cienfuegos estaba en México y completamente lejos de la justicia de Estados Unidos. ¿Qué sigue para el general? Justo en esta notificación que el Ministerio Público le hizo, pues el general se obligó a dejar datos personales, dejó su dirección, dejó el número celular, el mismo número celular o el mismo celular que le fue retirado el 15 de octubre cuando fue detenido en el aeropuerto internacional de Los Ángeles, y pues se puso básicamente a disposición y en contacto. Pero horas más tarde, cuando Rafael Heredia, su abogado, llegó también a la Ciudad de México en un vuelo comercial, pues él dijo que no se va a promover ningún amparo que defienda el general Cienfuegos. Amparo, ¿para qué? Si es inocente de todo lo que se le señala. Gracias, Marco. Buenas noches. Gracias, gracias, buenas noches. Pues termina, termina la pesadilla del general Cienfuegos, un mes, un mes y tres días en Estados Unidos. Con la audiencia de hoy quedó clarísimo que hubo una negociación, hubo un acuerdo entre los, entre el gobierno mexicano con el sistema de justicia de Estados Unidos, con la fiscalía de los Estados Unidos, ya lo vieron, ya vieron lo que dijo el representante de la fiscalía en el juicio, fue un acuerdo con el gobierno mexicano. Ahora la fiscalía mexicana ha iniciado una investigación contra el general Cienfuegos y por lo pronto en eso queda la historia. El general Cienfuegos duerme esta noche en territorio mexicano, está libre, sabe que lo están investigando, pero está libre y seguramente, seguramente duerme en su casa. Bueno, día otra vez muy duro para el país en cuanto a personas muertas por coronavirus, otra vez la cifra se fue por arriba de las 500 personas, lo que coloca a México pues a un paso ya de los 100 mil, 100 mil muertos en las cifras oficiales, 100 mil prácticamente esta noche, si se registra mañana un día como el de hoy, mañana en las cifras oficiales, México habrá rebasado los 100 mil muertos por coronavirus. ¿Quiénes son esos 100 mil muertos? ¿A qué se dedicaban? Gracias al trabajo de académicos como el investigador de la UNAM, Héctor Hernández Bringas, que ha trabajado todas las actas de defunción, sabemos que el mayor número de mexicanos, ahí está el dato, para acabar con mitos, la mayoría, seis de cada diez mexicanos que han muerto por coronavirus, están entre los 40 y los 69 años de edad y menores de 40 años, sólo el 6%. Se dice que es una enfermedad que mata a los viejos, una tercera parte de quienes han muerto, 33%, en efecto tienen 70 o más años. De acuerdo con un análisis, con este análisis de actas de defunción elaborado por el investigador de la UNAM, Héctor Hernández Bringas, la mitad de los mexicanos que han muerto por coronavirus, pues a duras penas tuvieron la primaria, 21% llegaron a secundaria y una tercera parte de quienes han muerto tenían cuando menos, cuando menos el bachillerato. Datos muy duros que dan una idea de quiénes han muerto en estos ocho meses, quiénes son esos 100 mil mexicanos reconocidos como muertos. ¿Y a qué se dedicaban? Pues una gran parte de ellos eran empleados, trabajadores manuales o eran operativos, 38%, 28% amas de casa, un porcentaje alto también, se dijo quédense en casa, 28% de las amas de casa forman parte de este total y de nueva cuenta personas ya de edad avanzada, 16.5% eran pensionados. Hoy la farmacéutica Pfizer dio a conocer los resultados, así dijo, los resultados finales del ensayo clínico de su vacuna contra el coronavirus desarrollado con la empresa alemana BioNTech. Pfizer aseguró que su vacuna tiene ya una efectividad de 95%, la eficacia de esta vacuna fue consistente en distintos grupos de edad. En el caso de adultos mayores de 65 años, la eficacia es de más de 94%. Ahora la farmacéutica va a solicitar la aprobación para uso de emergencia en Estados Unidos y quizá, quizá, podemos estar dando aquí la noticia de que antes de que termine el año haya una vacuna en un mercado, en un mercado del mundo. Lo más probable es que sea, en primer lugar, el mercado de los Estados Unidos, pero la noticia de hoy abre la posibilidad y abre la esperanza de que quizá, antes de que termine el año, esa vacuna puede estar en una parte del mercado. El gobernador de Chihuahua, Javier Corral, dijo esto sobre la ley que regula el uso de cubrebocas obligatorio que entró en vigor el domingo en su estado, en Chihuahua. El gobernador aseguró que las sanciones a los ciudadanos van a empezar a aplicarse dentro ocho días, el próximo miércoles. En casos de negativa extrema, usar el cubrebocas se podría proceder al arresto de hasta por 12 horas y el gobernador mandó este mensaje. Dentro de varias vacunas que se están desarrollando para dar solución a la pandemia, hay una muy simple que ya existe, que está a nuestro alcance y no cuesta mucho, que no sólo ayuda a disminuir los contagios, sino a reducir la enfermedad porque evita una mayor carga viral. Esa vacuna se llama cubrebocas. Hoy la Secretaría de Relaciones Exteriores informó que se extenderá hasta el 21 de diciembre la restricción al tránsito terrestre en la frontera con Estados Unidos, pues debido a la propagación del COVID en ambos países, la restricción está vigente desde el 21 de marzo y sólo permite que pasen las entradas de quienes justifiquen un viaje esencial entre los dos países. Hablando restricciones, hoy se dieron estas protestas, vamos a verlas en Berlín, en Alemania, contra una reforma que discutía el parlamento alemán, lo que le daría al gobierno la facultad de imponer restricciones sobre el distanciamiento de personas, el uso de cubrebocas y el cierre de tiendas. La reforma finalmente fue aprobada. Hemos visto imágenes en Italia, en España, en Francia, en Estados Unidos, hoy las vemos también en Alemania, la sociedad que no quiere regresar a un endurecimiento, que no quiere regresar al encierro, pero bueno, se aproxima ya el invierno y al parecer los gobiernos europeos no van a ceder, lo mismo el gobierno austriaco, no van a ceder, todos están endureciendo medidas contra el coronavirus. Y bueno, hablando de protestas, en este momento unos, se calcula, unos dos mil meseros, garroteros y también dueños de antros se manifiestan en la Ciudad de México debido a las nuevas restricciones del gobierno que desde el fin de semana ya ordenó el cierre de estos establecimientos. Desde el sábado, pues ya, ellos no pudieron, no pudieron abrir por aumento de casos de coronavirus. Además, acusan que no han recibido ningún apoyo del gobierno por los meses que estuvieron cerrados durante la pandemia. Los manifestantes decían hasta hace unos momentos que van a caminar desde la colonia Condesa y que su intención es cerrar el cruce de insurgentes y reforma y aseguran que no se movirán de ahí hasta que sean escuchados y tengan una respuesta. Queremos trabajar, protesta de los dueños, los trabajadores de antros de la Ciudad de México en estos momentos en la Condesa. Vamos a estar pendientes si en efecto cierran insurgentes y paseo de la reforma. Bueno, más de dos semanas. Hoy comenzaría la tercera semana de afectaciones e inundaciones en Tabasco. Hoy nuestro corresponsal, Cristo Ramírez, visitó Centla, que es uno de los municipios que más ha sufrido por las inundaciones. A 62 kilómetros de Villahermosa se encuentra el municipio de Centla, el segundo más afectado por la creciente de los ríos después de Centro. En un recorrido por el río Sumacinta llegamos hasta el ejido Tres Brazos. Aquí podemos ver esta ermita que según los lugareños lleva casi un mes bajo el agua desde que el Sumacinta comenzó a crecer. Aquí en esta comunidad son casi 500 las personas que están afectadas, derivado al desbordamiento de este río. Mi casa está inundada, todo está calzado allá, todo se echó a perder, puertas, todo, refrigerador allá está adentro, botados, colchones, porque ya no pude calzar, ya todo se pudrió ya. Da una tristeza por el concepto de que trabajaste tanto para ahorita, todo se va a destruir, todo se destruyó ya, puertas, todo, ahí están las puertas, ahí están entre el agua, todo. Aquí, hectáreas de siembra están bajo el agua y los animales nadan entre ellas. En la comunidad de San Pedrito, los pobladores y el ganado comparten las zonas altas. Ahorita estamos viviendo la inundación que todas nuestras casas se fueron ya al agua. Ya no tenemos dónde dormir, pues tenemos que bajar la carretera para venir a descansar, porque nuestra casa está hondo. Aquí, sobre la carretera, decenas de familias colocaron un pequeño refugio en contra de las inclemencias del tiempo. Sin embargo, con la entrada del Frente Frío, número 13, podemos ver cómo los vientos ya comienzan a hacer estragos en este. No lo vamos a pasar quizá tal vez bien. ¿Por qué? Porque ya se está acercando Navidad y lo vamos a pasar. Tristemente, aquí, pues yo creo que aquí mismo lo vamos a pasar. Centla, Tabasco. ¿Qué pasa en Macuspana hoy? El señor Amado, a quien vimos aquí hace ocho días bucear dentro de su casa, hizo un nuevo recorrido en Lancha, en Cayuco, por zonas que siguen muy afectadas. En su colonia, Colonia El Castaño, se suponía que el sábado, el domingo, ya no habría agua ahí. Así están las cosas hoy. Solicitó el apoyo de la lancha. Gracias a Dios, con la lancha, a la lancha del ejército, y va para que sea más rápida la pasada de la arena. Eso es lo que estamos haciendo aquí. No, la verdad que tiene bastante. ¿Y eso qué? Bajó porque llegó hasta la marquesina. Todo el sur. ¿No? ¿Ahora están flotando las cosas? Purificador y todo. Ahí queda. ¿Qué le vas a hacer? Nadie se lo tenía a esperar. ¿Ah, ya lo van a recorrer Chavo? ¿Está bien? ¿Ya ya lo van a recorrer? ¿Ya lo van a recorrer? Sí, lo van a todo. ¿Ya lo van a recorrer? ¿Ya? Dale, men. ¿Vale? El de amarillo, bueno. El de amarillo, bueno. Amarillo. Y así se querían llevar a la lancha. No, ahora iban a matar. Dale, men. Oye, ¿verdad que se comparte unos 15 días en el agua? ¿Quién sabe? Puede llegar hasta 20. ¿Ya estamos a 12? Sí, ya estamos a 12 días. Dependemos de cómo amanece mañana el nivel del agua con esas tres bombas. Si bajó unos 15, 20 centímetros, pues nos lleven unos 3, 4 días más ya estamos fuera. Llega la ropa. Ahí están las imágenes y la esperanza de estas personas que dicen, si bajan tantos centímetros, en unos 2, 3 días estaremos fuera del agua. Tabasco hoy, imágenes que creo que no necesitan, no ameritan ningún comentario. Las autoridades del gobierno federal y de Tabasco anunciaron el inicio de un censo de damnificados por las inundaciones. El censo comenzará el lunes, eso dijeron, y esperan entregar apoyos antes de Navidad. Se anunciaron dos apoyos, uno de 8 mil pesos en efectivo para tareas de limpieza, desasolve, para pintura, para limpiar, sanitización de las viviendas. Y también se planea dar un vale para comprar muebles. Este censo incluiría también, o comprendería, pérdida de ganado y pérdida de cultivos. En las comunidades que ya podamos entrar, vamos a entrar. Mientras vamos a esperar, esperemos que el tiempo que vamos avanzando nos permita ya poder entrar a sus localidades y llegar a sus casas. ¿Se prolonga más después de las fechas? Pues en cayuco, en lancha, pero vamos a llegar a la vivienda. Un saludo a todas las personas de Tabasco que nos han acompañado estas dos semanas en las redes sociales. Muchas gracias por sus comentarios. Nosotros seguiremos con esta crónica. En la tarde, estudiantes normalistas, nos vamos de Tabasco a Michoacán, estudiantes normalistas de la normal de Tiripetío, se manifestaron en una caseta de cobro, la de Panindícuaro, en la autopista de Occidente. Pedían plazas automáticas y apoyos del gobierno. Sin embargo, pues la protesta subió de tono y comenzaron a destruir con palos y piedras instalación la caseta. Además, golpearon y lesionaron, se reporta, a cuatro policías. Luego de estos actos, los normalistas subieron un autobús que habían tomado o secuestrado y se fueron del lugar. Pero policías estatales hicieron un operativo para dar con el autobús. Lo interceptaron en el municipio de Quiroga. Detuvieron a 66, ahí están las imágenes, a 66 normalistas. Les quitaron explosivos, palos, dinero en efectivo. Luego, los jóvenes fueron llevados a la Fiscalía de Michoacán. En respuesta por las detenciones, otro grupo de normalistas de la misma normal bloqueó la carretera, la carretera Morelia-Pátzcuaro, esto a la altura de, otra vez, de Tiripetío. Y ahí atravesaron un tráiler, quemaron llantas para exigir la liberación de sus compañeros. Al final, policías estatales llegaron a replegar a los manifestantes. Los elementos fueron recibidos, otra vez, con explosivos, pero aún así pudieron liberar la carretera. ¡Uno ágil! 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 Federal dijo que estaba resuelto este problema de la toma de casetas. Estamos viendo que cuando menos en territorio de Michoacán no es así. En otras cosas, con 45 votos a favor y 27 en contra, el Pleno del Senado aprobó, ¿qué aprobó? Una ley que le concede, le otorga a la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda la facultad de bloquear cuentas bancarias sin necesidad de una orden judicial. Esto se podrá hacer cuando se encuentren indicios de financiamiento al terrorismo o lavado de dinero. Las instituciones bancarias van a ser las encargadas de avisar a las personas por escrito en caso de que se dé este bloqueo de cuentas. La minuta fue enviada a la Cámara de Diputados para su análisis, pero si la pasó así, el Senado difícilmente la rechazará la Cámara de Diputados. Y muchas gracias también a todas las personas que se han comunicado con nosotros sobre las historias que hemos presentado esta semana y la semana pasada de personas que han sido atropelladas en el Valle de México y además en algunos de los casos con saldos trágicos. Muchas gracias por su comunicación. Hoy vamos a presentar un caso en donde fue la propia autoridad quien atropelló a una persona, a un joven. Hoy la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México emitió una recomendación contra la Secretaría de Seguridad de la Ciudad de la Ciudad por un grupo de policías que atropellaron a un motociclista en 2016 y que hasta ahora la víctima no ha recibido el apoyo comprometido. Es una historia, el 2016 es un caso de hoy y es una recomendación de hoy de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México. Una camioneta de la entonces Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México se pasó un alto en Avenida Insurgentes y Manuel González e impactó directamente la moto de Ulises Palacios, un joven atleta de salto triple del Instituto Politécnico Nacional. Los doctores tuvieron que amputar la pierna derecha de Ulises. El choque la había destrozado. El accidente ocurrió hace cuatro años y medio y de acuerdo con Ulises, la policía de la Ciudad de México le prometió apoyarlo con su rehabilitación y con las prótesis que necesitaría, así como con la reparación del daño. Pero hasta hoy, ninguna de las tres promesas se ha cumplido. Al final me dijeron que todavía no me daban la prótesis porque estaba condicionada a un finiquito en el que eventualmente tenía que firmar el perdón. Entonces, bueno, yo me negué y hasta la fecha ya nunca tuve un acercamiento y ya fue que empecé a buscar medios para poder adquirir las prótesis. Su inquietud por continuar con su vida como atleta lo obligó a pagar de su bolsillo sus prótesis. La de caminata, con un costo de 120 mil pesos y la de alto rendimiento de 180 mil pesos. Ulises aún tiene la esperanza de que las autoridades paguen esos gastos que ha hecho. Y aunque en diciembre de 2019 el Consejo de Honor y Justicia de la Policía Capitalina ordenó la destitución del policía responsable del choque, para el atleta eso no es suficiente. Dice que peleará hasta que se haga justicia y haya una reparación integral del daño. Me hace sentir agotado de una manera, frustrado y a la vez con fuerza. Cuatro años, más de cuatro años. ¿Y qué ha pasado? Consultamos a la Secretaría de Seguridad de la Ciudad de México sobre esta recomendación de la Comisión de Derechos Humanos. Nos respondieron que van a analizar por qué la Comisión calificó su actuar como violatorio de los derechos humanos de la víctima y que van a fijar una posición en los próximos 15 días. Aseguraron que ellos sí le han dado apoyo a Ulises. Y otro caso que sigue sin resolverse es este que veíamos anoche, esta mujer identificada como Suey García, que fue atropellada por el conductor de una camioneta. Esto al reclamarle por haber chocado contra su vehículo. Suey sigue hospitalizada por las lesiones que sufrió en el cráneo y la clavícula. Hoy hablamos con su esposo, con Javier Cervantes. Nos dijo que han sido atacados en redes sociales, pues los acusan de ser montacoches. Así se les dice a las personas que provocan choques intencionales para extorsionar. El señor Javier aseguró que ellos no son criminales y le pide a las autoridades que encuentren al agresor de su esposa. Bueno, regresando con el coronavirus, Nueva York, Nueva York tuvo que dar un paso atrás debido al aumento de contagios por COVID. Informó que a partir de mañana van a cerrar otra vez todas las escuelas públicas. La ciudad tuvo escuelas abiertas durante casi dos meses. Desde entonces, 300 mil alumnos estuvieron en clases presenciales. Otros más, desde luego, siguieron en clases a distancia. Pero a partir de mañana, ninguna escuela podrá abrir en Nueva York. Avanzaron y tienen que retroceder. Y bueno, porque las cosas siguen muy difíciles en Estados Unidos. Estos 247 mil personas muertas por coronavirus, 247 mil están por llegar al cuarto de millón y tristemente México está por llegar a ese grupo de cuatro países con más de 100 mil personas reconocidas como muertas por coronavirus. 1,602 personas murieron en las últimas 24 horas en Estados Unidos. 756 en Brasil, 502 en México. Vamos a hacer una pausa. Regresamos con el saludo de los expresidentes Peña Nieto y Calderón al presidente López Obrador. Y regresamos con David Páramo y con Javier Alarcón. Volvemos. Hoy tuvimos nuevas razones para saber por qué a Pemex le va como le va. Juan José Paullado, uno de los consejeros independientes, hoy se supo que es uno, o campeón del humorismo involuntario o es un tipo perfectamente inculco. ¿Qué hizo? Se le ocurrió en una junta del Consejo de Petróleos Mexicanos, a este, insisto, consejero independiente, ¿por qué no agarramos las reservas internacionales de Banco de México para que se inviertan en Pemex? No. Después de eso, yo esperaría que hubieran soltado la carcajada y alguno hubiera contado un chiste de Pepito o el último de Calderón o lo que fuera. Sí, no, es que es de chiste. Bueno, ¿y? Pues resulta que sí lo pensaba, que sí lo piensa en serio el consejero independiente de Pemex. Pero eso no va a pasar, no va a proceder. Hoy le contestaron Everando Elizondo y Gerardo Esquivel, dos de los subgobernadores de Banco de México, en sus cuentas de Twitter. Esquivel dijo, no, hay que leer el artículo 20 de la ley de Banco de México. Y Elizondo dice, a ver, hay que leer y poner entre paréntesis y entender la ley orgánica de Banco de México para luego andar haciendo propuestas. Por eso a Pemex le va lo como le va. Si este cuate pudiera hacer chistes tan malos o tan simpáticos como los quieras ver todos los días, que lo contraten, ¿en qué importa? Es un chiste y un chiste... No daría el ancho, no daría el ancho. No, no le alcanza, no, 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 se le ocurrió uno. Ya, ya, déjalo, déjalo ahí, remátala, remátala, David. Después de lo del general Cienfuegos, creo que el... otra vez el Congreso se equivocó. ¿Qué son indicios de lavado de dinero? ¿Qué son indicios de narcotráfico como para poder bloquear las cuentas a través de la unidad de inteligencia financiera? ¿Qué es un indicio? Bueno, hacemos una pausa, regresamos con Javier Alarcón y los expresidentes Peña Nieto y Calderón saludan al presidente López Obrador. Volvemos con eso. Hoy se informó de la muerte de la señora Candelaria Beatriz López Obrador, hermana del presidente de la República, falleció en el Hospital Militar de la Ciudad de México. La señora Candelaria Beatriz López Obrador tenía 56 años, era maestra, vivía en Chiapas. El expresidente Enrique Peña Nieto expresó sus condolencias en un tuit, tuit muy escueto, dirigido al presidente López Obrador, descanse en paz. También el expresidente Felipe Calderón tuiteó, mis condolencias al presidente López Obrador por el fallecimiento de la señora Candelaria. Tuiteó también el canciller Marcelo Ebrard. Lamento profundamente el deceso de Candelaria Beatriz López Obrador. Cande, como la llamábamos, quienes tuvimos el gusto de tratarla. Abrazo solidario a nuestro presidente. Y el presidente ejecutivo de Grupo Empresarial Ángeles, Olegario Vázquez Aldir, también dio su pésame, mi más sentido pésame, al presidente López Obrador y a su familia, por la irreparable pérdida de su hermana Candelaria Beatriz López Obrador. Que en paz descanse. Descanse en paz la señora Candelaria. Un abrazo al presidente López Obrador y a su familia. Se quedan con qué importa. Gracias, buenas noches. Ánimo.